Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a mi opinión de Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Comenzamos. Pues sí gente, estamos de vuelta una vez más porque nos fuimos otra vez, hubo varias semanas sin video, lo lamento de verdad, pero estamos de vuelta. La verdad es que honestamente tuve que detenerme un tiempo por temas de mi voz, porque me estuvo doliendo mi garganta, estuve ahí con temillas de la voz, entonces sí tuvimos que detenernos un tiempo. Entonces, bueno, lo importante es que estamos de vuelta, tenemos nuevos episodios del podcast, tenemos nuevos shorts, tenemos nuevos videos y estamos trabajando en muchas cosas constantemente para traerte contenido a ti, que gracias a ti es que estamos aquí, la verdad, poquito a poquito va creciendo el canal. Estoy muy agradecido que estamos muy cerca de llegar a los 500 suscriptores, así que si es tu primera vez, por favor, me ayudarías muchísimo si te quieres suscribir. Obviamente es solo si te late lo que estás viendo, si no, no hay ningún problema. Pero bueno, ya vamos a dejar el spam de lado y vamos a comenzar con Misión Imposible. Yo recuerdo que vi la primera de Misión Imposible probablemente por ahí del 2011, dos mil tantos. La película es del 1996, obviamente yo ni existía, yo era algo ahí inexistente en la vida. Entonces, vaya, vi la primera de Misión Imposible y me acuerdo que me gustó mucho, me acuerdo que me atrapó. Vi la 1, la 2, la 3 y la 4, hasta ese momento llegaba hasta la 4. Y recuerdo que por ahí del 2016, justamente no recuerdo tal cual los años en este momento, pero por ahí del 2016 anunciaron Misión Imposible 5, Misión Imposible 6 y ahorita llegamos en la 7. Y sí, hay 8 confirmada porque esta es parte 1. Y Misión Imposible es una de esas películas que, o es una de esas series de películas que, no sé, hay películas muy buenas, hay películas que en su momento tal vez la saga de Misión Imposible tuvo esta fama de, no, pues es realmente algo pasajero, es una de esas películas palomeras que puedes ver de acción, un domingo en la tarde cuando no tienes nada que hacer. Pero últimamente, en especial con las 6, Misión Imposible se ha estado cargando de una fama de, oye, quiero meterle calidad. Y el señor Tom Cruise ha demostrado eso en muchas de sus películas. Recordemos el año pasado con Maverick. El señor Tom Cruise, neta, le pone alma, corazón, cuerpo, sudor, sangre a todas sus películas. Tanto así que a sus 61 años hizo una de las acrobacias de stunt double más peligrosas, más estúpidas y locas que se puede imaginar alguien. Y él lo hizo, ¿sabes? O sea, entonces eso es algo que habla muy bien del actor, algo que habla muy bien del compromiso que él tiene con su trabajo y se demuestra al final. Cuando estás en la sala de cine, cuando ves la película, cuando ves el contenido, cuando ves las escenas de acción, cuando de verdad te emociona ver esta película. Y de verdad, vaya, tengo que decir que en términos de sentimiento, en términos de lo que logró transmitir esta película mientras yo la veía, para mí fue un éxito, para mí fue un éxito. Tengo que decir esto sí, he visto varios títulos de otros videos, he visto diferentes opiniones que esta puede o no ser la mejor, la titulando, oye, la mejor de la saga, que no sé qué. En mi opinión muy personal, me gustó bastante más la sexta película. Me acuerdo que me atrapó un poquito más la trama, la tendría yo que volver a ver, hace rato que no la veo. Pero ahorita, a priori, a bote pronto, te puedo decir que me gustó un poquito más la sexta en su momento que no tanto esta séptima. Aún así, aún así, vamos a empezar como siempre con el guión. El tema del guión no es algo innovador en términos del qué, sino es bastante bueno en términos del cómo. ¿Por qué? El qué del guión es, bro, tenemos un problema internacional porque hay una inteligencia artificial que puede destruir el mundo. ¿Has escuchado eso antes? Porque yo sí. Así es, literalmente es la trama de Terminator. Si lo vemos muy fríamente, una inteligencia artificial, o sea, Skynet, aquí en Misión Imposible, es la entidad, así le pusieron, la cual está amenazando con destruir el mundo. En Terminator vivimos la historia post-apocalíptica después de ese momento, los viajes en el tiempo y tal. Es más, de corte de ciencia ficción, aquí es un corte más realista, es un corte más espionaje, corte de Misión Imposible, pero el cómo ejecutan esta idea me gustó muchísimo. Cómo utilizan, si se puede decir así, el lore de Misión Imposible para contar esta historia, me pareció algo muy adecuado. Me pareció algo que digo, oye, bien hecho, Tom Cruise otra vez y obviamente todo su equipo. Y de verdad, los nuevos personajes, los personajes a los cuales ya estamos acostumbrados, en general todo el movimiento de la trama, todo el movimiento de la película, su ritmo me pareció bastante indicado, me pareció muy bueno. Utilizaciones clásicas como, por ejemplo, las máscaras, diferentes cortes en la edición para mostrarte, oye, que esto era así o no, siempre era asado. Entonces, en diferentes momentos de tensión, sobre todo la película los maneja muy bien. Entonces, me gustó muchísimo la historia en términos de cómo lo hace Misión Imposible, cómo le dieron este corte de, oye, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a innovar un poquito con esto. Entonces, me pareció una película que definitivamente no ofrece nada nuevo en el qué, pero sí te da un muy buen producto de calidad, un producto que neta te, o al menos a la gente que le gusta este tipo de películas, a la gente que le gusta Misión Imposible, sí te pone un poco en este dilema de, wow, o sea, me la estoy pasando bien, te pone en tensión, te pone secuencias de acción neta finísimas, de las mejores que he visto últimamente. Y eso que últimamente las cosas no están del todo bien, pero bueno. Es decir, Misión Imposible se tomó en serio lo que tenía que hacer, en cómo, cómo te voy a presentar la historia, cómo voy a combinar los elementos para que sea algo de calidad. Y lo logró. Términos de música, muy bien. Lo que se ha de esperar de una película de Misión Imposible. Términos de fotografía, ahí sí le voy a dar un puntito extra, porque neta, tienen cada toma, güey, que yo digo, cómo fucking mitieron la cámara aquí, güey. Porque, por ejemplo, la toma en el callejón, donde están ahí peleando y tal, digo, cómo está el camarógrafo. Obviamente jugaron ahí con los cortes, pero creo que la forma de experimentar con este tipo de tomas, la forma de ponerte en lugares poco comunes, la secuencia está en el tren cuando entran al túnel y siguen peleando aún pasando por el túnel, porque la clásica escena de acción bajo el túnel en el tren es que te quedas ahí acostado esperando a que pase y luego siguen peleando. Aquí no, güey. Aquí les valió burger. Entonces, vaya, hay muy buenas tomas en cuestión de fotografía. Me gustó bastante la película. Entonces, en actuaciones y nuevos personajes, creo que aquí ya es un cast estelar, es un cast, es la cantera ya de Misión Imposible. Lo hacen muy bien todos. Y obviamente, brillando con el señor Tom Cruise, que neta, a sus 61 años, este güey tiene mejor condición física que tú y yo. O sea, tiene mejor habilidad que tú y yo. Una cosa de locos lo de este señor. Y neta, creo que se refleja en la película el amor y el cariño que le pone a todos y cada uno de sus proyectos. Yo en lo personal sí espero muchísimo la segunda parte de Misión Imposible, Sentencia Mortal. Entonces, creo que va a ser la última. Es muy probable que así lo sea, pero espero que terminen con algo, de verdad, un poco mejor que esta primera. Esta primera se sintió bien por ser una primera parte, pero sí, definitivamente, si este hubiera sido el final, yo diría que fue una película X y ya una más de Misión Imposible. Pero creo que tiene la oportunidad de incluso subirle más el nivel a esta segunda parte, hacer más locuras, obviamente sin matar a Tom Cruise. Pero, pues bueno, o sea, en realidad creo que Misión Imposible valió la pena la espera. Me gustó muchísimo verla. La quiero volver a ver. Tú déjame en los comentarios qué te pareció esta película. Es probablemente una de las últimas buenas películas que tendremos en este año. Voy a explicar esto en otro video, pero sí, sabemos que las cosas en Hollywood están un poco del demonio. Nos queda Barbie, nos queda Oppenheimer y de ahí en fuera hay que empezar a preocuparnos. Pero bueno, muchas gracias por llegar al final de este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, checar los nuevos episodios del podcast que gracias a todos por escuchar. Somos el número 70 a nivel nacional en el nicho de artes en Apple Podcast. Digo, sé que no es así la gran cosa, pero bueno, llevamos 16 episodios más o menos. Le hemos metido muchas ganas y digo, no es el top 10, no es el top 5, pero es el top 100 y gracias a ustedes por hacer eso posible. Bueno, en sí, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.